Ahora queremos hacer algo entusiastico. Que me pasa todo el día en la casa, en una manja que nos vaya a apurear. Ella no quiere que me vayala con mi mamá, pues se pone muy celoso de mi moda de bailar. Yo le digo, mi cajera, mi cajera, trae la vela, mi cajera, que nos vamos para el mar. Yo le digo, mi cajera, mi cajera, trae la vela, mi cajera, que nos vamos para el mar. Oiga, compa, tócate un porro, porque ese ritmo, he enamorado muy bien. Oiga, compa, tócate un porro. Mi cajera. Ay, mi cajera, la mujer que yo más quiero, ella me tiene casi loco, no la puede soportar. Ella no quiere que me pase todo el día en la casa, en una manja que nos vaya a apurear. Ella no quiere que me vayala con mi mamá, pues se pone muy celoso de mi moda de bailar. Yo le digo, mi cajera, mi cajera, trae la vela, mi cajera, que nos vamos para el mar. Yo le digo, mi cajera, mi cajera, trae la vela, mi cajera, que nos vamos para el mar. Oiga, compa, tócate un porro, porque ese ritmo, he enamorado muy bien. Oiga, compa, tócate un porro. Mi cajera. Oiga, compa, tócate un porro. 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 Oiga, compa, tócate un porro.